La verdad es que lo que traté de transmitir es que después de los 10 años, digamos, de un proceso en el que las exportaciones virtualmente estuvieron cerradas y en donde hubo una intervención del Estado bastante nociva para la actividad ganadera y de las carnes en particular, este refresco que apareció con el nuevo gobierno que volvió a poner otra vez el dólar en el lugar donde tenía que estar, que le quitó las retenciones, que le quitó los ROES, etc. Le dieron un impulso al agro muy fuerte y todos empezamos a ver nuevamente al exterior, a ver qué oportunidades teníamos toda vez que pasamos del inicio del gobierno anterior de tener el 12% de participación del mercado mundial a los menos de 2% ahora, es decir, prácticamente salimos. Bueno, lo que traté de transmitir en la presentación son varias cosas que me parecen interesantes. La primera es que el 2016 fue un año de transición, digamos, entre dos modelos. Un modelo de control de la exportación y de forzar la volcada al mercado interno a un modelo de apertura con muy poca disponibilidad de novillos, es decir, de carne disponible para exportar, cosa que empezaremos a ver a partir del 2017, que este proceso de limitación empieza a revertirse. Todavía el 2017 va a ser un año, digamos, de intercambio, de crecimiento moderado hacia las exportaciones, pero a partir del 2018 esperamos que la disponibilidad de carne para exportar sea importante. ¿Qué es lo que está pasando con los mercados internacionales? Los mercados internacionales que prácticamente los abandonamos en el 2006, digamos, cuando nos cerraron todas las trabas, de aquel momento ahora crecieron un 45% en el volumen y 60% en el precio, digamos, es soñado. Lo que pasa es que como no lo veíamos, como no participábamos, no añorábamos no estar. Pero ahora que tenemos la posibilidad de volver, la verdad que volver al mundo es una oportunidad extraordinaria para la ganadería. No solamente volver al mundo que dejamos y que nos tuvimos que ir, sino volver a un mundo en el que además vamos a agregar buena parte de un tercio del mercado mundial al que por cuestiones sanitarias que habíamos quedado afuera. Digamos, estamos a nada de volver a ingresar a Estados Unidos. Canadá ya está abierto solo por avión, pero cuando abramos Estados Unidos vamos a poder ir por barco a los dos. México está bastante avanzado, mucho más después de los malos humores de la relación México-Estados Unidos. Tenemos un avance muy interesante con lo que es la Alianza del Pacífico, a los cuales ya Argentina empieza a ir de oyente, pero sabemos que el próximo paso es ir como actor realmente importante y lo más importante de todo. Tenemos la negociación Mercosur-Europa, que estuvo demorada durante muchísimo tiempo porque los gobiernos de los últimos 10 años no eran proexportadores, pero que ahora se ha dado un cambio en el signo de quienes están gobernando Brasil, Argentina, Paraguay, etc. Y tenemos la reunión de fin de marzo. Y esa reunión lo que está augurando es que Europa viene decidida a formar el bloque Mercosur-Europa. Con lo cual esto nos abre cuanto mínimo 100.000 toneladas para el bloque libre de arancel, 100.000 libre de arancel y se está peleando por 200.000. Es un montón de carne libre de arancel. Piensen ustedes ahora que con la cuota Hilton, que es un negocio bárbaro, estamos pagando 20% de arancel. Pasaríamos a cero. Es decir, lo que quiero transmitir es que el avance de las negociaciones, el crecimiento de la demanda y el posicionamiento de la Argentina, de esta nueva Argentina, un poco más exportadora y más productiva, muestran una ganadería hacia adelante totalmente floreciente. Hay un viejo dicho que dice, si me vas a pagar bien, te voy a dar bueno. Y si no tenés mucha plata, voy a ver qué te doy. Y es un poco lo que pasó acá. Como el desafío no estaba planteado al mejor valor internacional y el mejor producto, la terminamos haciendo más o menos, ¿no es cierto? Yo creo que la verdad va a haber un cambio cualitativo importante, no solamente en la productividad, sino en la metodología y en la forma de producir y de comerciar. Por lo tanto, yo soy optimista en Pedernillo, pero bueno, quítenme algo si ustedes quieren, pero yo veo en los próximos años, resuelto o moderado todas estas peleas internas que la verdad que poco le hacen al país, veo a una Argentina instalada en el comercio internacional con una calidad de producto superior, capturando excelentes precios mucho mejores que los que tiene hoy y volcando esto a niveles de productividad. Hoy estamos con 63% de marcación, no debería sorprendernos que en los próximos 5 u 8 años Argentina supere el 70% de marcación, todavía lejos de los campos de punta que están entre 85 y 90%, pero digamos, dando un avance muy importante en el término de producción, productividad y eficiencia. ¡Suscríbete al canal!